Se cumplirá este sábado 17 y domingo 18 de marzo la octava fecha del certamen balompeco que organiza su máster en la cancha del colegio San José de Guanintá. Estos son los seis encuentros deportivos que se tienen programados. Sábado 17 de marzo a las 2 de la tarde ganaría Genbella en frente a Pablo VI. A las 4 de la tarde Pizzi rivalizan la Alcaldía de San Gil. A las 6 de la tarde Combo de Perico versus Arpón y a las 8 de la noche Curitiba en frente a Sporting. Para el domingo 18 de marzo se tienen programados dos partidos. A las 7 de la mañana Independiente MG versus Autotornillos y a las 9 de la mañana Pueblito Viejo del Socorro versus Páramo. El decimosegundo de Isagonal de Fútbol que organiza Lidio Mantilla en su penano disputará una fecha más en la cancha del colegio San José de Guanintá. La jornada deportiva se disputará el domingo 18 de marzo. En la categoría Veteranos a las 11 de la mañana el Combo de Nubia en frente a José Antonio Galán. A las 1 de la tarde Cacique 40 versus Curitiba en la categoría única. A las 3 de la tarde Combo de Álvaro rivalizan de Cafetería del Saguán en la categoría única. Y a las 5 de la tarde Real Aratocca versus San Martín en la categoría única. El próximo sábado 17 de marzo se pone en marcha la novena versión de la Champions League en la nueva cancha sintética ubicada frente al Comité Municipal de Tejo. Estos son los partidos programados. A las 4 de la tarde Fundiciones Reño rivalizan con la Alcaldía de San Gil. Seguidamente se enfrentarán Dani Mar y el Combo de Grillo. A las 6 de la tarde Unipapel se verán las caras con Deni Arepa. Posteriormente jugarán los equipos de fútbol para Toya Alianza Curití. La primera fecha se cerrará con el partido que disputarán J.G. Juan Cardoso y Pipe Fútbol Club. ¡Suscríbete al canal!